Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y me han preguntado que cómo pueden utilizar el sustituto de azúcar. Pues bueno, es muy fácil. Yo para las gelatinas o para algún agua fresca, lo único que utilizo es una copa de sustituto de azúcar. Ya les muestro, 8 onzas. A veces no hay que excedernos con demasiada azúcar porque amarga. Entonces, pues para mí, en lo personal, esa es la cantidad correcta que se le debe de agregar a un litro ya sea de leche o de agua o como yo la utilizo para las gelatinas o para algún otro póster, pero una taza es por un litro. Y bueno, los dejo con este videotip y en la cajita de información les dejo cómo preparar una gelatina con sustituto de azúcar apta para diabéticos. Y bueno, pues esta es la marca que yo actualmente estoy utilizando, pero estoy constante cambiando de marcas, viendo a ver cuál me gusta más. Pero creo que los sustitutos de azúcar, todos saben igual.